Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales y Salud dirigida al tercer curso del Bachiller Técnico. Traída a ustedes gracias al proyecto TED, de Transición a la Educación Digital. El tema de hoy es, Estructura de la Tierra, Componentes Físicos y Químicos. Capacidad, procesa información referente a los componentes físicos y químicos de la estructura de la Tierra. La Tierra es una esfera ligeramente achatada en los polos, con una superficie de unos 510 millones de kilómetros cuadrados. Es el único planeta capaz de sustentar la vida, gracias a sus océanos de agua, a la atmósfera y a las condiciones de temperatura. La Tierra está formada por tres elementos físicos, la litósfera que corresponde al elemento sólido, la hidrósfera al elemento líquido y la atmósfera como elemento gaseoso. La litósfera, formada por una corteza de hasta 100 kilómetros de profundidad, está compuesta por rocas basálticas, minerales félsicos, como el granito, o rocas igneas, cuarzos y fel de espato. La hidrósfera está compuesta por océanos, mares, ríos, lagos, agua subterránea, hielo y nieve. Corresponde a dos tercios de la superficie terrestre. Comprende al menos 77 elementos químicos, teniendo el cloro, el magnesio y el bromo entre los principales. La atmósfera, es una mezcla de gases generalmente estables en proporción homogénea, conocida comúnmente como aire, está compuesta en un 21% por oxígeno y en un 78% por nitrógeno. De esta forma, llegamos al final del video, sin antes agradecer a las autoras, en la edición del video, Norma Araujo, y en el audio, Elía Torales. Muchas gracias, nos vemos la próxima.